Esta es una recreación celográfica de lo que sería el escondite. Se seleccionaron algunas partes para recrearlas. La habitación de Peter, que es hasta las paredes blancas. El baño de la cocina y la habitación de Ana y Margot, que después va a ser de Ana y Fitzpeffer. Lo que usamos acá mucho es apelar como a la sensibilidad y darnos una idea de lo que sería estar dos años acá adentro, aunque sean 10 minutos. Entonces, por un lado usamos el piso, que es un piso bastante parecido, de madera vieja, entonces no hace muchísimo ruido, igual que el de allá, así que les mostramos que no se puede caminar, que se usan 5 pares de medias necesarios, o sea alfombra, para hacer la menor cantidad de ruido posible. El agua está totalmente prohibida durante las zonas laborales, porque si usamos el agua de cada comparten cañerías, entonces hacemos ruido, no se escuchan, así que el baño tiene que ser a la mañana muy temprana y ser sumamente solidarios con el otro y saber que es tu tiempo y si tardás un minuto de más puedes hacer que una persona no se vea el baño durante todo el día. Después la comida va a ser comida de guerra, porque estamos en la Segunda Guerra Mundial y los protectores van a tener que ingeniar para conseguir la comida, porque en las economías de guerra se reparten estos cupones para que todos puedan comer, los hechos con ellos no tenían cupones, así que van a ser cupones falsos, van a intentar hacerse amigos de los almaceneros y intentar conseguir más comida, que esto va a ser un trabajo bastante duro para los protectores. Por otro lado, la salamandra la van a usar para quemar la basura, porque acá no almuerzan ni cenan los obreros, entonces si yo saco bolsas con restos de comida es raro, porque hay alguien viviendo ahí adentro. Después tenemos la radio, que estaba en la oficina de Otto, pero se la trajeron acá y la escuchaban cuando se iban los obreros, y escuchaban la BBC y la Orange, que era la radio clandestina de Holanda, donde iban escuchando por donde estaban los protectores. Y otro tenía un mapa chiquito donde iba marcando por donde estaban los aliados, y sabían más o menos cuánto faltaba para... calculaban cuánto para estar afuera en el escondite. Y por otro lado, como Ana tenía sus esperanzas en el Castaña, Peter tenía sus esperanzas en esa bicicleta, que por lo que ellos no van a poder usar la bicicleta, ni ningún medio de transporte, y él se la trajo igual, aunque no iba a poder salir, el señal de, a mí nadie me va a sacar la bicicleta, yo voy a salir de acá y voy a andar en bicicleta como cualquier persona. Esta es la habitación de Ana y Margot, que ellas van a estar juntas hasta que llegue a Fitzpfeffer, pero Ana tenía 13 años, Margot tenía 16, era considerada una mujer, entonces no podía dormir con un hombre que lo hizo su esposo, entonces sacan a dormir Fitzpfeffer y Ana y Margot se van a mudar a la habitación de sus padres. Ellos van a llevarse muy mal, Ana le va a cambiar el nombre a todos en el diario y le va a poner señor Dassel, que es como señor tonto, pero mal que se llevaban. Se van a pelear mucho por este escritorio, porque él encontraba pocos lugares para escribir con luz, y Ana quiere escribir su diario en privacidad, obviamente, y Fitzpfeffer quiere escribirle cartas a su esposa, que como era considerada aria, no tenía que estar escondida, así que se van a pelear mucho, Otto va a tener que intervenir varias veces, pero nunca se van a llevar del todo bien. Después, arriba de la cama tenemos dos revistas de la época, que eran las mismas que le traía a mí, una de las protectoras, a Ana, porque a ella le interesaban muchas actrices de Hollywood, del teatro, y después a mi me gusta mucho ver la pared, que para mi es muy importante, porque nos damos cuenta que de verdad acá vivía un adolescente durante dos años, que cambió de bustos, que decoró su habitación, y que no se privó de hacer lo que cualquier adolescente daría, que es decorar su habitación. Por otro lado tenemos libros, que es algo que hacían mucho, porque tenían que hacer todo lo posible para quemar el tiempo y evitar las peleas, porque acá no podemos gritar, no podemos dar portazos, no podemos irnos, así que quemar el tiempo, porque este es un lugar perfecto para las discusiones, así que van a leer mucho, van a escribir, se cuenta que Margot tenía un diario que nunca se logró encontrar, porque se lo logró llevar al campo con ella, pero el de Ana quedó tirado en el piso, entonces lo tenemos con nosotros. Y después acá tenemos una copia de dos páginas del diario, que nosotros ya usamos para mostrarle mucho a los visitantes como ella empezó a cambiar la letra, empezó a achicarla, porque se dio cuenta que en determinado momento se iba a quedar sin espacio en el diario, entonces empezó a escribir más chiquito para poder seguir escribiendo y dejar testimonio de todo lo que estaba viviendo. Y después lo que nosotros sabemos es que Ana un día escucha en la radio, que cuando se termine la guerra van a reconectar todos los testimonios escritos que hayan sobre la Segunda Guerra Mundial y que los van a publicar. Muchos sueños van a ser escritora, va a empezar a reeditar su propio diario y prepararlo para la publicación, y por eso fue tan rápido para auto poder publicarlo, porque ya estaba preparado para la publicación, y se va a publicar por primera vez con el nombre La Casa Atrás, que era el nombre con el que Ana quería que se publique, y después se va a publicar con el nombre el diario de la FLAG.